Probablemente ya de mi te has olvidado Y sin embargo yo te seguiré esperando No me ha querido ir para ver si algún día Que tú quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarlo Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidó de que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarlo Probablemente estoy viviendo demasiado Se me olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Que solo yo, que solo yo, que solo yo, que solo yo te quise